¿Quién me está matando? ¿Quién me está comiendo, weón? No sé, yo. Abajo, acuérdate que hay... ...FP. ¡Ay, qué buena idea! Me caí. Primero, lo primero que tienen que hacer, destruir abajo, weón. Para que el weón llegue abajo y encuentre los Fs. ¡No, mate! La primera weón que tienen que hacer es Harry. Puta, yo el muy saco, weón. Ya puse una de pipe ahí, weón. ¿Tení pipe? Que soy saco, weón. Se lo puse a mí. O sea, que si este bondel hace... ...destruir aquí, hace cagar todo el este. Dale. A ver qué hay, dale. Tenemos que pescar esas cajitas que están flotando. Intentar de pescarse una. Chucha. A ver. No sé. Hay un weón ahí. Pero no, curate. No sé dónde está este bondel hace, pero igual. Vamos al hace, lo hace. Puta, me quedé tan cachando. Ya sé. Puta, es muy weón, yo, weón. Puta, yo. Puta de nuevo, weón. Puta de nuevo, puse pipe, weón. Puta de nuevo, puse pipe, weón. Puta de nuevo, puse pipe, weón. ¿Qué onda, dolores? ¿Por qué esta cosa es eso, weón? Tiene poquita bala, weón. Sí. Shit, por qué que ni se lo ocurra disparar donde... Ya, ¿sabes que yo voy a disparar donde está la pipe? Permiso. Ya. Ya. Disparar donde está la lucha, ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya. Dos. Dos contra el hace, lo hace. El hace, lo hace. Ya, vamos. ¿Dónde está este, weón? El hace, lo hace, weón. Un mal. Siempre al Don Blur... Siempre al Don Blur, me da buena idea, weón. Siempre al Don Blur me da buena idea, weón. Siempre se las copio. Tira la granada. No había perdido, a ver Puta este buen, ah ya me agarró el quicio buen Ah, morí Ya me agarró el quicio El quicio Puta me caí solo Bien Chucha ¿Dónde Chucha está la hace? Es la misma pregunta que me he estado haciendo todo el rato No sé dónde está esto con delace Ahí está, ahí está No se te ocurre irte para atrás buen, pedazo de dolores Ah, ya se fue para atrás buen No está, ahí ya lo vimos, ya lo vimos Vamos, démosle duro, no, matémoslo, matémoslo Ahí ya, si eso es difícil Ah, se enrabiaron un FP, bueno, se enrabiaron un FP Ahí, dale, dale, dale Murió Ahí quedó ese edificio Eh Eh, ganó ¿Claro? hолнje ¡No se tiran de una Otra 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 Ya loco ¿Quién empieza? ¿Qué hiciste? Calmado de buscar munición Te disparaste tú mismo weón Si Ya, yo me voy a suicidar por mientras Y ahora si Es divertido weón Nada Dale we, ya ¿Tú vas a salvarse? ¿A dónde está el perrito? Escondido Este es weón mamado weón Jajaja ¿Ya partió? Este weón Ya partió weón, casi me mata Chiquisita Este weón con una laa Nooo, yo no tengo laa Weón no se vale ya Igual le va a matar duro weón, dale nomás Dale nomás, hazle mierda a su Su casa weón Hazese la mierda Nuestra casa todavía está al 100% Oh, arroz gravio Que la ata No, me estoy weando Si, me salió un gran error grave No importa weón, vengaré tu muerte weón ¿Dónde está este weón? ¿Dónde lo hace? Chucha, salí a la coche mi manga Jajaja, salí volando Dale, dale Espera, le quite caleta así De gráfica? Ah no, es verdad de... Nooo, a la casa O al edificio Dale, dale O no sé si estamos... Nosotros estamos ganando Ah, Dale building Ok Estamos ganando, perrito Estamos ganando, estamos ganando Estamos ganando, estamos ganando No importa, no importa Hay que disparar nomás, perrito Duro, 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 duro Hay que darle duro Hay que darle duro nomás O alza lesiones Un problema Si, si acercades Ma si no Un problema Non me lo ha piccato Ero de la casa Si acercase Ero de la casa Quanto no Si acercades No, si acercades Un problema Mi gusta Mi gusta Mi gusta Su Ok, dale Ok, ok Buena, buena, buena Muenan cabros, muenan, 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 muenan Muenan, 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 muenan Muenan, 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 muenan Ahí tienen su hueá de casa Aquí tienen su casa, su casita Su casita, nadie me puede ver dónde estoy No te estoy, dale, cabros Muenan, 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 muenan Muenan, 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 muenan Muenan, 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 muenan Todavía muero, todavía no muero Y nunca moriré Y nunca voy a moriré Y nunca moriré Puede ayudar muy gil por una pipe en mí Una pipe en mí Esperen, esperen Tengan la gentileza de dejarme buscar municiones Por favor Por favorcito, vale, gracias Chucha Chucha Ahí está este hueá Ah, es que me sale mejor suicidarme Permiso 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 Weee Dale, ahora sí Dale Ya, dale Chucha, oye, pero déjame Buu Oye, déjame caminar No, 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 no No, no, no Pucha ahí para un lado, donde nager Dale Dale No, 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 nager All one Dale building Ah, report, 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 report Report, report No No, no, no No, no Oh, no Oye Se me lo más que morir Puta Voy a morir, one Ah, voy a morir, voy a morir como se hará es que porque siempre doy para el mismo lado el tritur de la acción la guerra si fps el culto el rito dice el por ciento de bullding estoy ganando de ganando estoy ganando de ganando de ganando de ganando casi parto dale me cagaron me cagaron dale 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 oh miércoles eh ya se ya perdieron ya se ya perdieron dale 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 perdieron ya cabros cabros perdieron ahí la verdad dale mueran 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 dale mueran 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 sucia oye sean más tranquilo co sucia oh ya estamos así ya estamos así bueno bueno no no Gracias.